Toma mis cargas y mis culpas Mírame como lo haces tú Solo tú puedes sanar mis heridas Restaurar mi vida entera No puedo dejar de besar tus manos Con las que cargaste la cruz Cada pisada que tú dabas Estabas pensando en mí Perdóname Perdóname Todo lo que quiero es adorarte Jesús Perdóname Perdóname Todo lo que quiero es adorarte Jesús Toma mis cargas y mis culpas Mírame como lo haces tú Solo tú puedes sanar mis heridas Restaurar mi vida entera No puedo dejar de besar tus manos Con las que cargaste la cruz Cada pisada que tú dabas Estabas pensando en mí Perdóname 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 Todo lo que quiero es adorarte Jesús Perdóname Perdóname, perdóname Todo lo que quiero es adorarte, Jesús Todo lo que quiero es adorarte, Jesús